bienvenido a nuestro canal de animalitos jb con los mejores pronósticos para loto activo y la granjita felicidades a los ganadores del día de ayer para la afiliación personal al 04 12 471 78 74 ahora vamos con los datos del día 21 de junio de 2023 0 6 rama 32 ardilla 36 culebra 29 elefante el regalito jb 30 caimán no se les olvide suscribirse al canal activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que subamos un vídeo síganos en instagram facebook y tiktok como datos de animalitos jb mucha suerte para todos